Muchas gracias, por el permiso de la presidencia, compañeras y compañeros diputados. Nada en el mundo funciona sin agua, ni en los ecosistemas naturales, ni en la agricultura, en las ciudades, ni en el cuerpo humano. Todos los procesos vitales de nuestro planeta dependen directa e indirectamente de este vital líquido cotidiano y tan valioso. México consagró el derecho a un medio ambiente sano y el derecho al agua como derechos fundamentales el 8 de febrero del año 2012. Conforme a lo establecido en el párrafo sexto del artículo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, han pasado casi seis años del reconocimiento del agua como derecho humano y aún no se cuenta con la ley reglamentaria para hacer operativo institucionalmente este derecho y garantizarlo en todo el territorio nacional. Esta iniciativa tiene por objeto garantizar el acceso de agua y su disponibilidad y el saneamiento para todos con el fin de cumplir el acceso universal al agua potable segura y asequible. Por ello, este nuevo gobierno deberá asumir el compromiso de hacer realidad este derecho universal. En Acción Nacional sabemos eso y asumimos el compromiso de fortalecer el acceso universal al agua potable, su disponibilidad y saneamiento para todos en forma segura. el derecho al agua potable es un derecho humano entrelazado con otros derechos, es indispensable para sustentar la vida humana, pero también para cultivar y preparar alimentos, mantener un ambiente sano, con malantiales, ríos, lagos y mares donde habiten diversidad de especies. No se pueden concebir tales actividades sin agua limpia en las cantidades suficientes y al alcance de toda la población. Negar agua en estas condiciones es negar la vida, es negar el derecho a vivir bien. Es entonces que el Estado debe garantizar que toda persona tenga derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente. Asimismo, la ONU en este año en curso menciona dentro de sus desafíos del agua a nivel mundial que 2.1 billones de personas carecen de acceso a servicios de agua potable gestionados de manera segura. 4.5 billones de personas carecen de servicios de saneamiento gestionados de forma segura y la escasez de agua ya afecta a 4 de cada 10 personas, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud. Estas condiciones obligan a tomar decisiones asertivas en lo inmediato a través del fortalecimiento de nuestro marco normativo y bajo marcos de equidad y justicia social para plantear un escenario diferente a la población. En este sentido es importante mencionar que la Reforma Constitucional del 8 de febrero del 2012 en materia del derecho al agua exige el fortalecimiento de la Ley General de Aguas que tome en consideración el derecho al agua no sólo de manera orgánica sino también como un derecho fundamental. Más allá de lo anterior, la iniciativa propone el acceso al agua potable en cantidad y calidad y al saneamiento como derechos para toda la población en el territorio nacional. de acuerdo con el artículo cuarto constitucional, implica el principio de universidad al acceso del agua apta para consumo humano, implica el acceso además con igualdad y no discriminación al incluir a los grupos vulnerables en sí a los 9.8 millones de habitantes que no cuentan con el servicio de agua potable. Compañeras y compañeros, con la inclusión del derecho de toda persona al acceso, disposición y saneamiento del agua para consumo personal y doméstico conforme al artículo cuarto de la Constitución, se requiere establecer en los objetivos de la Ley de Aguas Nacionales esta nueva visión de los derechos humanos, asegurando así que el Estado los garantice al precisarlos en la ley que regula la materia a nivel de todo el territorio nacional. Por ello, la gestión integral de agua debe reconocer que todos los mexicanos tengan el acceso seguro al agua potable y garantizar la disponibilidad del agua y al saneamiento como un derecho humano fundamental y con un bien social y común, adaptándolas en todo momento a las normas que exige la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales de los que México forma parte. Por su atención, muchas gracias y los invito a sumarse a esta iniciativa. ¿Es cuánto, señora Presidenta? Muchas gracias, diputada Alemana Hernández. Túrnese a la Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento. ¡Gracias!